¡Ey! Hola chicos, bienvenidos a la cabaña de Donovan. Sí, la cabaña de Donovan es un gran título. Hoy os voy a hacer un increíble tutorial de cómo conseguir un anillo ahí de puta madre para ser un ninja. Porque, no sé, lo conseguí en el juego normal y me ha parecido la mierda más útil de los creadas jamás, así que voy a ir a por él. Bueno, estamos aquí con nuestro amado Donovan y con un delay de la hostísima. Hostísima, pasarlo inventando palabras. Vale, pongamos la silla, la silla, no tenía que haber la silla aquí. Hablando de silla, mi silla está rota. Bueno, el último día no hicimos nada, porque no hubo último día. Este es el primer día, chicos. Me da como mensajes ahí arriba, eso es genial. Me pregunto si Petrus habrá matado ya a la señora aquella. No, Petrus sigue aquí, míralo, qué majo. Oh, a veces me pierdo. Joder, pobrecito, se va a morir. Vale, bien. Voy a hacer un pequeño tutorial. Podría teletransportarme a la parroquia de los no muertos, pero soy lento. ¿Tú que eres lento? Nada, soy vago, eso. En la realidad es por el relleno, pero sí, soy vago. Bueno, ¿y qué os contáis, fierotes? Hoy es un poco viernes de yo-yo. Y bueno, mi único objetivo hoy es pillar el anillo ese. Bueno, os aviso, si sois... Voy a hacer un tutorial aquí de puta madre. Ey, hola, chicos. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir un anillo ninja de calidad. Primero, necesitáis como 20.000 almas. Se puede llegar a la zona sin 20.000 almas, pero nadie entra por ahí. Quiero decir, hay que estar enfermo para entrar por esa zona. Bueno, pues sí, que ya me contaréis. Cinturones por aquí. Nadie juega, este juego realmente. Nadie en el canal. Pero bueno, yo sigo haciendo tutoriales, porque los tutoriales molan. Siempre hay que ser un youtuber de tutoriales, en realidad, ¿no? Recuerdo que una vez me abrí un canal de tops. Nunca lo usé. Dije, los tops de Fasol. Y luego dije, ¡hostia! ¿Y de qué hago los tops? Sitio estrecho. No me digas. De verdad, es un sitio estrecho este. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Nunca lo hubiera dicho. Es un sitio estrecho, chicos. Por si no lo sabíais, ese de ahí es un sitio estrecho. Os voy a echar aquí una siesta de puta madre en la hoguera. Mierda, no la tengo avivada. Soy imbécil. Por suerte, los poderes de Donovan son invencibles. Vale. Entonces, la clave es venir aquí con Godo. Y... Bueno, esto ya lo he hecho hace tiempo. Ajá, muy bonito, crack. Eh, reforzar arma. No, yo no quiero reforzar nada. Yo quiero... Mmm... Que me... Repares... No. Hay que ir a comprar, ¿no? En la... Donde las llaves tiene el emblema... El emblema Artorias. No estoy haciendo para nada este tutorial. Porque alguien me ha hecho... Me ha preguntado cómo... Si yo no tengo gente que me pregunte... Bueno, eso era lo que iba. Eh, aquí... En esta tienda se compran... Se compran el emblema Artorias. 20.000 almas. Son 20.000 almas. Hay que farmear duramente para conseguirlo. Sobre todo en niveles bajos. Pero bueno, la recompensa vale la pena. ¿De qué pacto soy? Sirviente del caos más... Dos. Wow. Sí, es verdad. Bueno, ese pacto es de pirománticos. Y yo tengo de pirománticos... Lo que tiene... Lo que tiene Afro de Melenudo. Así que no... No, chicos. No somos pirománticos. Una auténtica pena, la verdad. Siempre quise ser piromántico. Los pirománticos molan. Toma. Cerdo. Podría haberme teletransportado hasta la hoguera. Pero es que entonces no tiene gracia el tutorial. Jardín tenebroso. Te pego el culo de Donovan. El culo peludo de Donovan. Jardín tenebroso. Bien, chicos. Esto va a ser muy divertido. Vale. En primer lugar... En primer lugar tengo que matar a este bicho. Toma. Pedazo de desgraciado. Me hay dos arbustos. Normalmente no me quitan nada. Toma, 700. Me encanta hacer más daño del que debería. Es genial. Genial. Bien. Esa es la hora de desnudarse. Wow. 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 Genial. Ahora rodo rápido. Rodo rápido y tengo una alabarda. Tiene gracia porque esta alabarda no es una alabarda. Es una cuchilla pegada a un palo. Más una lanza que una alabarda. Es una espada pegada a un palo. ¿Para qué hacer un espadón cuando puedes tener una espada pegada a un palo? Esto para... Noticia para los casuals. Hay una pared secreta donde acabo de pasar. Tienes que pegarle a la pared. ¿Veis? No le estoy hablando a nadie. Esto no es un tutorial. Me gusta hablar como si fuera un tutorial. ¿Me vais a dejar hablar como si fuera un tutorial? El genio que se ha subido ahí. Pocas personas tan inteligentes que hay en este planeta. Bien, me voy a prescindir un poco de matar a todo el mundo. Tipo, nadie me ataca ya. Soy tan sexy, poderoso y negro que vale, sí me atacan. Tipo, eres tan sexy, poderoso y negro que sí que te atacan. Tenemos al tipo del hacha. El tipo del hacha es bastante jodillo. ¿Veis que rueda muy rápido, no? Pues vamos a ruedar más rápido aún. Sí, sí, tampoco me cuentes tu puta vida. Artoria, la oscuridad, venga, sí. Que sí, que me uno. Ay, chavales, ya somos del pacto este. Vale, esto sirve para que los tipos de la zona no nos peguen, ¿vale? ¿Os parece bien el tutorial? Solo hay que venir aquí y darle así dos veces. Hay que esquivar a todos los tipos de los árboles porque son muy duros. Este pacto no sirve para muchos, es un pacto bastante cutre. Pero bueno, a lo que iba. Voy a equiparme correctamente y voy a reventar cabezas. Bueno, mis míticos pantalones. Estos no son mis míticos. Ahí están mis míticos pantalones. ¿Por qué diréis? Y yo diré, hostia, ¿pantalones? ¿Quién no quiere pantalones? Hay que ser imbécil. Bueno, voy a hablar con el mercader de la zona. Que es el... No es el tipo al que tengo que matar. El tipo al que tengo que matar es el que tiene atrás. Que es otro tremendo cabronazo. Mira lo que majo. Grande Shiva. No sé quién coño te habla de mí, pero acabo de llegar al pacto. Hombre, ¿qué cojones? ¿Quién cojones te habla de mí? Desgraciado. Por qué no te puedo comprar cosas. Vale, es este tío. Hay que matar a este tío. Este señor solo aparece si te vones al pacto. Es un ninja. Un ninja poderoso y sexy. Y bueno, no digo nada, pero hay que matarlo. Creo que lo voy a matar de un golpe. No estoy seguro. Como van a chuparla. Bueno, si no son uno, son dos. Me pueden matar a este tío también. Que no sirve para nada. Y rueda lento encima. Es muy imbécil. Ala, que me matan tú. Eh. Su abuela. Vale, es ese objeto. El que hay que pillar es ese objeto. Hostia, hostia que me matan. Hostia, hostia. Me han matado. Me hay todo hueco. Hijos. Me han matado, chicos. Me han destrozado el culamen. Bueno, solo tengo que volver y coger ese anillo. ¿Vale? Se... Podéis coger el anillo, simplemente. Ah, si no aparece el anillo, reiniciar el juego. ¿Por qué estoy haciendo un tutorial? No lo sé, tío. ¿Por qué estoy haciendo un tutorial? No es como que sea algo súper novedoso esto de cómo conseguir el anillo. Que sí, que reinicies el juego si no sale. Matar a los enemigos de la zona es delicia del juego. Un clásico. Un clásico de clásicos. Allá vamos, chicos. El viaje empieza ya en nuestra nave volará. Tío, quiero ese anillo. Quiero ser Donovan el ninja. Además, quiero mis 32.000 almas. Voy a cargar a todo lo que se me ponga por delante. Venga, sí, tú. El de la hacha, ven a por mí. Venga, venga. Cuando quieras. Hostia. El tipo de la espada. ¡Ja, ja! Imbéciles. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡A chuparla! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre! Bien. Vale, me quedan menos, chicos. ¡Hasta luego! Me queda hasta tan rota esta cosa. ¡Hasta luego! ¡Pum! Incresionante. ¡Ey! Siguen vivos. ¡Pam! ¡Ey! Cuidado. Cuidado que me mata el tío este. Durísimo el señor este. El señor del escudo. ¡Hostia! Un ninja. ¿Sigue vivo? ¿Por qué sigues vivo, desgraciado? ¿Tú quién te crees que eres, payaso? No es el tío del arco. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres este, tío? ¡Soy yo! ¡Se parece a mí! Pero a mi versión del otro juego. Humanidad. Murakumo. Escorreando de hierro. Vale. Ni idea de quién era el tío ese. Ahora el gato estará como un hijo de puta. El dongo va en este. Matando a mis soldaditos. Humanidad. Anillo de madera oscura. Aquí está, chicos. Esto es justo lo que quería. Ahora solo tengo que dejarme los pantalones puestos. Quitarme el anillo de Hubble. Y ponerme el anillo de madera oscura que le acabo de robar a este tipo. ¡Ya está! ¡Soy un ninja! ¡Wow! Pedazo de tutorial de 10 minutos de cómo conseguir un anillo que todo el mundo sabe conseguir. ¡Yay! Vale, nos vamos. ¡Feliz Navidad! Bueno, ahora me voy a jugar al DLC. ¡Woo! ¡Qué bien! Me pregunto cuánto peso puedo llevar encima. Vale. Mejor me lo pregunto cuando llegue a la hoguera porque... Bueno, no. Estamos en una hoguera. Me encanta rodar. Es genial. No hay nada mejor que rodar así. Cuando trabajas en uno de estos sitios donde graban películas... ¡Me encanta robar! Subir de nivel. Vale. Y tú unas pocas almas más para subir de nivel. De todos modos. Tengo que ir a los archivos del duque. Ah, por un objeto. Maté a la hidra, ¿verdad? Sí. Maté a la hidra. Archivos del duque, 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 archivos de... ¡Ah, qué archivos del duque! Mirad, le he dado a la soy imbécil. Teletransportar. Por cierto, por si a alguien le cabía alguna duda, el juego del tipo Merli de la espada mola. Es genial. No he jugado demasiado, pero mola. Tiene gracia. Me he comprado dos juegos esta semana y aún no he jugado más de una hora ninguno. Pero no sé. Es que me he quedado dormido. Últimamente no aguanto despierto, tío. No sé qué cojones me pasa. Creo que me hago viejo. Mierda, no quería venir aquí. Quería venir a ir al otro sitio. Pero bueno, aquí le importa. Solo tengo que ir rodando por ahí. Me ha dado un flechazo, su puta madre. Porque soy inalcanzable con esta habilidad. Además tengo el escudo emblema de hierba que me regenera la stamina. Y, ¿sabes? Soy un putamente invencible. Es muy difícil que alguien me dé. Posible, porque soy yo. Y siendo yo, pues... Las posibilidades de que me den aumentan. Pero... Lo único malo que le voy a usar este anillo teniendo en mi arma es que dan un huevo en atacar. Cojones, lentísimo esta cosa. Bueno, teniendo en cuenta que en mi build del juego normal voy con un garrote. Con un gran garrote. Que es el arma... De las armas más pesas y grandes del juego. Realmente no es tan grande. Es más... O sea, sí es grande, pero no es tan pesada. Me han quedado como ruedas. Es jodidamente maravilloso. ¿Veis? Si puedo esquivar a este tío que no me está dando. ¡Es genial! Soy inmortal. ¡Ey! A chuparme. ¡Eh! Aza puta madre. Me curo un poco. Tío, que me quiero ir de aquí. Dejadme pasar. Aunque ruedas mucho. Llega. Llega de sobra. Este tío es un desgraciado. ¡Te muera! ¡Eh! ¡Hasta tu mierda! ¡Ah! Estoy jodido. Vale, es difícil jugar así en espacios pequeños. No me gusta este sitio. Me voy a Norrondos en un lugar mejor. Vale, dejo ahí mis 46.000 almas. Mierda, me voy a por mis 46.000 almas y vuelvo. Cachis. Bueno, al menos supongo que el tutorial sirvió de algo. El pseudo-tutorial. Realmente creo que puedo llevar más peso del que llevo. Tengo que llevar menos de un 20%, así que podría ponerme algo más que los pantalones. Como la máscara del padre. Esa mierda sí mola. Vamos a vestir a nuestro Donovan para que siga rodando rápido. Por ejemplo, pongámosle los guantes de Hubble. Sigue rodando como un ninja. No, rueda lento. O sea, rueda rápido, pero no rueda en plan ninja. Profundísimo. ¿Qué tal los del caballero de élite? Mierda, ni con esto. Vale, pues supongo que hay un poco justo de peso entonces. De vagabundo. De vagabundo sí. Entonces necesito algo que pese 2 con 1 o más. Un poco más quizá. 4, 2 con 3. 6 con 2. Pesa todo mucho, la verdad. Los de Valder pesan poco. Pero no puedo rodar rápido con ellos. Vale, 3 con 5. Necesitaba 1 de... ¿De cuánto? Largo negro. Grande largo negro como Donovan. Este es el guanterete perfecto. El guanterete largo negro. Qué extremadamente sexy es Donovan ahora. Vamos a poner un gorrito. Un gorrito que pese poco. Un saco, por ejemplo. Vale, esta es la nueva build definitiva de Donovan. Así nos vamos a pasar el juego. Es genial. Es como súper difícil que me den. Bueno, va a ver. Si no me... Si esto es robado todo el rato es prácticamente imposible que me den. ¿Veis? Es genial. Acá es matar a todos los tipos de la zona. Como este de aquí. Toma. 350 por el culo. Yo solo vengo a recuperar mis almas. No sé vosotros. Hay que venir, pero... Yo. Toma. Pedazo de cerdo. Otro tipo por ahí. Mira, no nos mato con un golpe. Eso es un posible problema. Problema grave, de hecho. Bien. ¿Dónde deje mis almas? Vale, en el piso de arriba. Que soy imbécil. Lo he olvidado. ¿No hay un tío aquí? Oh, sí. Está aquí. A chuparlo. Hostia, un maguito. Me cago en tu muerto. Maguito, mierdas. Alas. 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 Está ahí. Ven aquí, cerdo. Me va a partir la cara. Toa. Alas. Así es. Se ha morido. Eh, eh, eh. Mis almas. Oh, tío. Mis 46.000 almas. No. No. Oh. Mis 46.000 almas. Hijo de puta. Pfff. Nada, chicos. Otra media hora. De ir a Norrondo. Bueno, ya no tengo que volver aquí. Porque. Oje, ya no estoy aquí. Magnífico, chicos. Teletransportémonos. ¿A dónde? Pues mira, a Norrondo. ¿Dónde queda Norrondo? A Norrondo, a Norrondo, a Norrondo. A Norrondo. Está oscuro, pero Donovan también está oscuro y nadie le dice nada. ¿De qué sexy es el nuevo Donovan? Creo que el sombrerito le quedaría mejor y todo. El buen sombrerito. Dark Souls es un juego serio. Fasol niggas. Crean a Donovan. Crean a Donovan. Es una. Un aspecto predeterminado del juego. Es genial. Es una skin de las que vine al principio. No hay que cambiarle nada. Te viene esa cara. Puedes tener. Si compras Dark Souls, puedes tener a Donovan como personaje inicial. Sin tener que modificar nada. Allá vamos. Teniendo en cuenta que no hay enemigos, no creo que sea muy difícil llegar. Debería ir a pillar aquel anillo que me subía. No, no puedo coger ese anillo porque me voy a caer sin. Me quedo como ruedas. Es jodidamente magnífico. ¿Lo habéis visto? Con esto es invencible, tío. Mira esta mierda. Puedo vencer a cualquier enemigo, menos a los jabalís de los archivos del duque. Esos me van a violar. Podrá Fasol con los jabalís de los archivos. Me encanta dar boteretas a escaleras arriba, tío. Es jodidamente mágico. Buenas noches. Me encanta como los archivos del duque no tienen puerta. ¿Tienen una puerta mágica? ¿Pero qué hacemos? ¿Ponemos una puerta de madera? ¿O ponemos una puerta mágica y ninguna puerta normal? Ey, tú, jabalí. ¡Hostia, que viene! ¡Hostia, que viene! Mierda, la cámara me ha traicionado. Tu rueda. Es genial lo rápido que rueda esta cosa. Justo, coño. Maldito cerdo. Y nunca mejor dicho. No lo fíjate, porque... ¡Joder, no lo fíjate! Taza la vida en fijarlo. Venga, ven aquí. ¡Tío, por qué cojones no lo fijas? ¿Por qué tarda tanto en fijarlo? ¿Qué pasa? ¡Toma esa, pedazo! Estoy muertísimo. ¡Torrela, torrela! ¡Estamina! ¡Ahí la estamina! ¡Joder, José Luis, la estamina! Me cago en jabalí de mierda. Lo voy a matar como que me llamo Donovan. ¡Tío, no lo fija! ¿Quiere fijar el jodio enemigo? ¡Rueda, rueda! ¡No! ¡Ah, me quedo pillado! ¡Tío! ¡Rueda! ¿Por qué no ruedas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, ay! ¡Su puta madre! Voy a morir. Voy a morir durísimo. ¡Uy, tratado! ¡Me voy! ¡Malditos jabalís! ¡No puedo con los jabalís, chicos! ¡No puedo pasarme el juego! ¡Pero no puedo con el jabalí! Voy a ganar a Artorias, pero no al jabalí. El jabalí es jodidamente inmortal. Os lo dice el mejor. Wellington Kill. ¿Y qué jodos hago aquí? ¡Anorlondo! ¿No entiendes? ¡Castellano! ¡Anorlondo! La muerte. Normalmente digo la vida. Pues digo la muerte. Sabía que me iba a pasar 25 años haciendo esto. Hablé con... Hablé con la noche cerdeo la civil, ¿verdad? Creo que se hable con ella, pero ni idea, no me acuerdo. Es que he jugado tres partidas diferentes. Y no sé cuál es cuál. A este punto de la vida. Esta es mi parte favorita de ser un ninja de calidad. Pude rodar escaleras dando volteretas hacia atrás. Vale, tengo una idea. ¿Qué tal si me salto al jabalí? No es jodidamente genial rodar así. ¿Quién no ha querido rodar así en algún momento de su vida? ¿Dark Souls es un juego serio? ¿Fasol, niggas? Es jodidamente mágico. Mirad esto. Es genial. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Espera. Es jodidamente mágico. Esto vale la pena muchísimo. No lo parece, pero... Pero sí, vale la pena quitarte tu armadura gigante y jugar así. De verdad, os lo digo. Es un método mucho mejor de juego. ¿Veis? Es genial. Solo rodando hacia adelante puedes esquivar literalmente todo. Casi me pilla. Su puta marca que viene. ¡Ah! ¿Dónde está el ascensor? ¡Es que no hay ascensor! Venga, vamos. Adaptarse sobre ir vencer. Sobre ir adaptarse a vencer. Mira, aprovechando que me ha salido el juego. Hasta aquí llega este maravilloso capítulo de Dark Souls. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana a las 10. Rayo, láser, piu, piu. Buenas noches. ¿Qué tal? Nos vemos. Fierotes. Hasta luego. Feliz Navidad. Sí. Gracias.